en la que es sabiduría maya solquín un camino de autoconocimiento aquí tomando unas imágenes de don goyo se alcanza a ver un poco sábado 30 de noviembre del 2019 tenemos el día del dragón espectral puluk image el quino día número 141 en la secuencia de 260 días o quines de el solquín y el dragón nos invita hoy a confiar la palabra clave es confiar confiar en nuestro camino tepoztlán tenemos allá al chalchi nada nos va a faltar evitar preocuparnos y mejor ocuparnos el dragón es la confianza es esa energía que nos ayuda a sobrellevar esas preocupaciones verdad es fácil preocuparse es importante mejor ocuparnos el dragón también es el agradecimiento recordándonos el agradecer la mayoría de las personas pues deseamos dime qué tanto deseas te diré qué tan vacía qué tan vacío estás dime qué tanto agradeces te diré qué tan plena qué tan pleno eres un excelente día para agradecer las bendiciones que poseemos la mayoría no agradecemos el dragón también nos invita a confiar nuevamente especialmente especialmente en lo económico evitar estar preocupándonos constantemente mejor ocuparnos aspectado en sombra nos puede costar decir lo que realmente sentimos y podemos guardarnos muchas cosas especialmente en las relaciones es muy recomendable el ser más asertivos este día decir lo que realmente sentimos porque si lo guardamos podemos explotar es una energía que que bueno cuando explota puede ser bastante agresiva y bueno el tono espectral 11 es la vibración de disolver es la libre es vibración de liberar nos invita a liberar especialmente creencias que solamente nos limitan no la mayoría de las personas nuestras creencias es lo que más nos limita también se nos recomienda el disolver es liberar especialmente pues trascender es ego verdad porque la mayoría somos egos caminando la mayoría nos identificamos mucho con con esa personalidad que nuestra mente crea nos guía nos guía dragón nuevamente y el dragón la energía se se intensifica más porque se duplica entonces esa confianza verdad y y bueno es una energía que a mí me ha ayudado muchísimo especialmente porque bueno cuando sigues un camino de corazón de lo que realmente amas a veces uno siente que el dinero como que que no llega como que va a ser difícil de obtener porque nos acostumbran a hacer lo que que tener un trabajo y la mayoría de las personas que tiene un trabajo no lo ama o sea lo hacemos cuando yo tenía trabajo realmente los hacía por lo que te pagan no y entre más te paguen ahí uno está pero no hacemos lo que amamos y lo más valioso que tenemos es el tiempo más valioso que el dinero porque el dinero lo recuperas y el tiempo no entonces si no hacemos lo que amamos vamos a llegar a una edad que que vas a decir wow realmente pues no hice lo que amaba y pues ya desperdicie ya me voy otra vida y bueno de eso si crecen otras vidas y no pues ya ya se acabó y pues medio triste el rollo ¿no? entonces comenzar a ser más conscientes por eso esta información es de gran ayuda porque nos ayuda a concientizar más nos ayuda a ser más conscientes de que eventualmente pues trascendemos este plano y que pues la mayoría nos nos perdemos ahí se ven como pareciera como una silueta de alguien el aliado esta área para acá es la Yacapa que es un pueblo muy muy maravilloso también muy ancestral el aliado es el espejo el espejo el espejo el snap nos recuerda las relaciones que son espejos que nos reflejan nuestro espejo ahumado nuestras sombras y el propósito y el propósito de las relaciones es hacernos conscientes la mayoría sentimos que es para hacernos feliz no son para hacernos conscientes nadie ni nada puede brindarnos esa paz esa felicidad que no hayamos logrado nosotros mismos entonces son espejos y lo que me choca me checa lo que me molesta de la otra persona es algo que poseo también lo que admiro entonces eso es importante poner orden cerrar ciclos la mayoría nos cuesta cerrar ciclos el poder oculto es el sol ajá y es el amor incondicional el sol nos recuerda amar incondicionalmente pero ojo hay que aprender a poner límites esto es muy importante porque si no aprendemos a poner límites entonces la gente tiende a abusar por mucho tiempo así yo pensaba no es que amo incondicionalmente especialmente en la familia pues hay relaciones abusivas y todo verdad entonces pues yo no me daba cuenta y hasta que entendí no aprender a poner límites amorosamente y bueno la gente ya te comienza a tratar diferente ojalá y nos trataran como nos tratamos así nos enseñan pero la verdad es otra y bueno el reto el desafío es el mono el glifo maya número 11 y el mono nos invita a reír jugar no tomarnos este maya tan en serio la mayoría de las personas nos perdemos en el maya nos perdemos en esta ilusión y bueno podemos ser muy serios no es como que pasa algo así como una situación inesperada y podemos así como hacerlo más grande más dramático especialmente en la trecena maya del mono estamos transitando ahorita esa trecena del mono y y bueno o sea puede suceder cosas inesperadas si llega a suceder no hay que perdernos que interesante eso que está ahí que es fácil es fácil perderse en el maya bueno transitando el castillo azul de la transformación liberar creencias limitantes y en el año del mago magnético y bueno el mago nos nos recuerda que vivir con integridad que es la integridad la integridad es hacer lo que decimos que vamos a hacer es hacer lo que sentimos que es correcto aunque nadie nos esté viendo que la mayoría pues hacemos lo que sentimos que es correcto si nos ven por el ego pero bueno ser íntegros unificar y bueno este mono trece días con el mono no tomarnos ciertas situaciones tan en serio ese es ese es el mensaje verdad de estos trece días si llega a suceder alguna situación caótica alguna situación inesperada pues de alguna manera reírnos en verdad que la risa es sanadora si te interesa conocer más acerca de ti más acerca de de la tendencia de tu energía a través de una sabiduría ancestral tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta de gran ayuda archivo pdf más de 70 páginas con información valiosísima años de investigación literalmente y una video lectura compartiendo información la cual tiene el potencial de mejorar tu vida que mejor inversión que tú mismo que tú misma si te interesa o alguno de los servicios que se brindan visita factormaya.com hay un enlace con toda la información gratitud infinita por su atención lo reconozco valoro el respeto luz paz amor y sobre todo entendimiento en el camino y bueno aquí desde mi hogar ahí es donde yo vivo es la pequeña comunidad y este es un espacio que me encanta porque es como un observatorio yo le llamo el observatorio maya y aquí pues pueden ver una panorámica de tengo una vista pues estoy bastante alto como 1500 metros sobre el nivel del mar es por eso ahorita ya que se está aclarando más porque hubo aquí pues estuvo lloviendo por mucho tiempo que lo agradezco infinitamente y ya empiezan las las épocas de ahorita diciembre ya no llueve entonces se comienza a aclarar ayer estuvo muy claro y ahí exactamente aquí es este punto se llama la cima para allá arriba es lo más alto son dos mil y tantos metros pasó un ovni se metió ahí y va a pero bueno fue el que mejor grabé en la que es